Están haciendo entender lo que, si, no se entendían, no tiene ningún caso. Hermanos, no tengamos temor o miedo a esa mañana desconocida. Sí, hay mucha gente que está lleno de pánico porque esto va de mal en una hora. Pero, esa mañana desconocida, ¿no tenés un Dios conocido? Si no lo haces a Dios, ¿por qué temor de mañana? Si Él no ha salvado a los suyos durante la historia. Si en el vendaval, en el terremoto, los ha sacado. ¿Y por qué temor? Es que no conocen a Dios. Señor Dios, aleluya. Dios es bueno. ¿Por qué sentir miedo de mañana? Sí, mañana va a ser feo. Y pasar mañana va a ser feo. Y si va a ser complicado, vean, yo tengo a Dios conocido. Amén. Y está sobre las circunstancias. Amén. Sí, Señor Dios. Que digan y que hagan allá afuera. Y Dios tiene control de esto. Aleluya. Así que Él quiere que usted con toda libertad esté, 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 creciendo como su hijo. Creciendo, pero delante de él. No trate de figurar. Oh, oh, Dios Dios. Hermanos, hermanas. En este mundo Para poder crecer Tenemos que pasar por circunstancias difíciles Si usted quiere saber Lo que duele Habrá 12 Tenemos que tener un muchacho de 12 a 15 Crecer duele en mi Si Esa incertidumbre Que será de mi Si Por eso los jóvenes Cometen muchos errores Porque ellos quieren Hacerlo todo ya Y es un proceso A los que aman a Dios Todas las cosas nos denueva bien A los que conforme a su propósito Somos llamados Todos somos llamados Todos los que estamos en este lugar Tienen llamado de Dios Si usted no lo sabía Sepa Dios tiene planes contigo Entonces llamó Para desarrollar Su propósito Así en la tierra Además de eso Puedes casar Puedes trabajar Puedes tener hijos Puedes O sea Y hacer Es además de eso Pero nosotros Primero hacemos eso Y si no es cada chance Dios Soy a Dios Y lo que ha chance Dios Es el sobro De la tierra Por eso no nos va bien A veces El objetivo medular de la vida Del ser humano En el reino Es crecer Sirviendo Nadie Crece Haciendo nada El propósito De Dios En el reino Es crecer Sirviendo Usted tiene que estar Haciendo algo Para crecer No puede crecer Sentado Aleluya Usted crece Sirviendo Fueba y error Fueba y error Y se va a la vuelta Que oró por 15 Se murió En los pies Y se salió No se salió Prueba y error Se los deis Y se van Hasta Descubrir El don Que Dios Te mande Al salto Así que Nadie Crece Sentado La mayoría De la gente En la religión Están sentados Y a la misericordia ¿Y se van a mirar? Se van a mirar No hay De la justicia Y se van a mirar No hay Y Y Y Gracias.